Pero desde el punto de vista del interés general, el señor Sánchez, si realmente le preocupase el interés general, buscaría un pacto con Albert Rivera, al margen de que los militantes del Partido Socialista hubieran dicho con Rivera no. Pero claro, es que yo entiendo a Albert Rivera. Es que vamos a ver, ¿Albert Rivera va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, un señor que ha cedido la alcaldía de una ciudad al comando político de ETA, a cambio de la presidencia de Navarra, apoyado por el comando político de ETA? Claro, es que estas son las preguntas que hay que contestar. Es que yo no tengo la culpa de que el señor Pedro Sánchez se haga amigo de un señor como Pablo Iglesias que procede del inframundo universitario, de lo más radical, de lo más estercolero, intelectualmente hablando, como es Pablo Iglesias, que es un señor que no tuvo ningún empacho en vivir del dinero de los venezolanos esquilmado y robado por Hugo Chávez primero y por Maduro después a sangre y fuego. Y eso es la basura política de Podemos. Y ese es el socio que tiene Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez ha elegido a ese socio. Y en la moción de censura, con la excusa de que el Partido Popular había sido condenado por un caso de corrupción en un ayuntamiento de 8.118 ayuntamientos que tiene España, esa fue la cuartada política para presentar la moción de censura, y la presenta con el comando político de ETA en el Congreso, apoyado por los amigos de los asesinos, que entre otras cosas ETA mató, si no me mal recuerdo, a 8 dirigentes del Partido Socialista. Con lo cual el señor Sánchez o no tiene memoria o no tiene vergüenza, porque los 8 asesinados compañeros suyos del Partido Socialista, si estuvieran aquí y vieran que ha llegado al poder apoyado por el comando político de ETA en el Congreso, la verdad es que esos asesinados de su propio partido quizá no les gustaría demasiado. Por tanto, si el señor Sánchez atendiera al interés general, llevaría un programa de gobierno que tendría en cuenta el interés general y Albert Rivera lo podría apoyar. ¿Qué es más bueno o qué es mejor para la economía española? ¿Bajar impuestos para que personas y empresas tengan más dinero disponible del que ganan con su propio trabajo y sean personas y empresas las que decidan qué hacer con su dinero?